Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 3 de julio. La subcomisionada de la Policía Nacional, María de Jesús Gutiérrez, jefa de bloque en Matagalpa, y Gabriela Rayo, testigo en el juicio en contra del obispo de esa ciudad, Monseñor Rolando Álvarez, son las últimas deserciones más notables del sandinismo, en ambos casos a través del programa de Parol Humanitario de Estados Unidos. La subcomisionada Gutiérrez fue ascendida en 2021, pero dos años después huyó a Estados Unidos al igual que Rayo, quien viajó junto a su esposo Juan Alberto Sosa, quien es identificado como el sobrino de un reconocido paramilitar matagalpino. Ambos casos fueron expuestos por el exfuncionario judicial Yader Morazán, quien también señaló que la salida de estos personajes tienen consecuencias a lo interno del Frente Sandinista y el Estado. Lea la historia completa en Confidencial.digital. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a trabajadores públicos y simpatizantes sandinistas marchar en las ciudades de Nicaragua a partir de finales de junio, en un intento de demostrar un apoyo popular que está en picada, según la encuesta de junio de la firma costarricense Sid Gallup, que coloca la preferencia por el Frente Sandinista en apenas un 16%. Para el opositor Juan Diego Barberena, la dictadura intenta exhibir un poder que saben que no tienen y a la vez reflejan la capacidad de la instrumentalización de sus bases. La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció el inicio de celebraciones para julio victorioso, en alusión al 44 aniversario de la Revolución Sandinista previsto a realizarse el 19 de julio, aunque el régimen lleva tres años sin celebraciones masivas. Los ejércitos de Nicaragua y Honduras intercambiarán información e inteligencia en tiempo real, según los acuerdos de junio pasado entre el jefe del ejército nicaragüense, el general Julio César Avilés, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Hondureñas, el viceadmirante José Fortín Aguilar. De acuerdo con la versión oficial de ambas instituciones, el objetivo es sostener mecanismos de cooperación ya existentes en aras de enfrentar amenazas y factores de riesgo. Esta colaboración ha generado suspicacias entre expertos en temas de seguridad, que advierten una tendencia de parte del régimen de Ortega de militarizar todo tipo de temas, creando redes de información que pueden servir para muchos fines. Al menos 50 mujeres nicaragüenses murieron a causa de violencia machista en el primer semestre del 2023 dentro del país o en el extranjero, informó este lunes la Organización Feminista Católica por el Derecho a Decidir. 14 de las 50 víctimas nicaragüenses fueron asesinadas en el extranjero según el orteguismo. El 50% de las víctimas tenían edades de 18 a 35 años, asegura Católicas por el Derecho a Decidir, quien también apuntó que un 36% de los agresores eran parejas de las víctimas. La crisis sociopolítica que sufre Nicaragua desde 2018 ha provocado que centenares de miles de nicaragüenses se vayan del país, la mayoría de estos hacia Estados Unidos y de manera irregular. Pero existen cuatro opciones para migrar legalmente a Estados Unidos. Para los que están en Nicaragua hay tres vías, el parol humanitario, el mecanismo de reunificación familiar o un permiso de trabajo. Quienes se encuentran en el extranjero y van tránsito hacia Estados Unidos o están en la frontera de México con ese país, pueden aplicar al asilo político siempre y cuando demuestren que cumplan los criterios para obtener el refugio. En Nicas Migrantes de nuestro sitio web confidencial.digital lea todos los detalles sobre las vías legales de migración a Estados Unidos para los nicaragüenses. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos lo mejor de las noticias satíricas en Nicaragua en Fuera de Broma, con su más reciente entrega titulado El misterio del Grupo Monteverde, las lecciones de William Grisby y Wilfredo Navarro, la reserva moral del Frente Sandinista. Y Daniel Ortega no perdió la oportunidad y envió como representantes de su dictadura a la reserva moral del sandinismo. Wilfredo Navarro, el arma secreta del Frente Sandinista.